Hola, hola, namasté, espero que se encuentren maravilloso el día de hoy, mi nombre es Krishna Priya y estoy aquí feliz de compartir esta ciencia del yoga con todos ustedes, espero que estén practicando desde la casa, súper juiciosos y bueno, hoy vamos a hacer una práctica de yoga para aumentar nuestra conciencia en el cuerpo, vivimos con este cuerpo 24 horas todo el tiempo, no nos lo podemos quitar de encima, pero muchas veces no lo conocemos y es importante conocernos a nosotros mismos para poder gestionar, accionar tal y como deseamos realmente desde el corazón, así que la idea hoy y a través de todas las prácticas del yoga vamos aumentando esa conciencia de nuestro cuerpo, no solamente de los órganos, los músculos, lo que nos compone, sino también esas sensaciones que podemos sentir en él y como a través del cuerpo podemos mover la energía, tiene repercusión en nuestra mente, en nuestras emociones, así que disfruta bastante de esta práctica. Vamos a comenzar ubicándonos con los dedos de los pies juntos, los gordos y los salones hacia los lados, brazos extendidos a los lados, alarga la columna, siente que te hagan de la coronilla al cielo y desde ese instante primero nos conectamos con el momento presente, no existe nada más, no existe el pasado, no existe el futuro, solo aquí y ahora. Conciencia de tu cuerpo, dándole un recorrido desde los dedos de los pies hasta la cabeza. Conciencia de tu respiración, sin deseos de cambiarla o manipularla, simplemente la percibes y establece el propósito para el día de hoy, algo que quieras mejorar, algo que te haga feliz o yo sugiero el aumentar la conexión y la conciencia en nuestro propio cuerpo. Ubica palmas juntas en el centro del pecho y comenzamos con el mantra OM, inhala. Muy bien, extiende brazos, abre los ojos y nos vamos a comenzar a conectar con nuestro cuerpo a través de Tadasana, la postura de la montaña, la primera postura firme que aprendemos en la práctica de yoga y con esta postura podemos calentar nuestro cuerpo siempre y cuando la hagamos realmente activando por completo nuestro cuerpo. Entonces mantenemos dedos gordos juntos, los salones solo un poquitín hacia los lados. Vamos a sentir que desde los salones se empuja una fuerza sobre la tierra y aparte también empuja una fuerza hacia los lados, activando aquí tensor de la fascia lata. Activa aquí cuádricep, elevando rótula, que este huevito se muestre, se vea. Un poquito de retroversión pélvica, lo voy a mostrar de ladito. Que los glúteos vayan hacia abajo, como si quisieran ir hacia abajo y como si los huesitos de la nalga quisieran doblarse hacia adelante y hacia la pubis, bien, llevando la pelvis hacia adelante, pero que no sea como encorvados, sino solamente desde la pelvis el movimiento hacia adelante. Muy bien. Ahora, abdomen firme, como si estuviera listo para un golpe. Si es necesario de ese golpecito, si siéntalo ahí, duro y firme. Pecho amplio, pero costillas un poquito hacia adentro para no arquear la columna. Hombros arriba, atrás y abajo. Extiende brazos con los dedos juntos a los lados de tu cuerpo y mentón paralelo al piso. Conéctate con la respiración Uyaji, respiración sonora desde la garganta, una respiración que tú mismo, tú misma puedas escuchar. Muy bien. Tu cuerpo debe estar fuerte, firme, pero sin tensión. Y continúa con todo tu cuerpo firme. Ya empiezas a calentar tu cuerpo desde este punto. E inhalando lleva brazos a los lados, hasta nivel de hombros. Siente que te halan de los brazos hacia los lados firme. Respira allí. Cinco. Cuatro. Hombros alejados de las orejas. Tres. Dos. Uno. Bueno, intenta ser consciente que no se inclina el cuerpo más hacia un lado que hacia el otro. Adelante y atrás, que permanezca en el centro. Palmas hacia arriba. Intenta no colapsar brazos durante todo el ejercicio. Inhalando arriba. Bíceps. Ojalá queriendo ir hacia las orejas. Palmas enfrentadas. Y me preguntan mucho que cómo podemos fortalecer los brazos en una etapa básica inicial. Esta forma. Llevando brazos a los lados y arriba. Tiene muy bajo impacto, pero manteniéndote allí a través de la voluntad comienzas a fortalecerlos. Cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Inhala. Exhalando ahora como si te estuvieras sentando en una silla. No colapsen brazos. Rodillas juntas. Flexionándose. Que no pasen la línea con los dedos de los pies. Que permanezcan hacia atrás. Y baja la cadera atrás. Costillas hacia adentro. Sin arquear la columna. Y te quedas cinco. Y a este punto tu cuerpo está bien caliente para las asanas. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Seguramente si solamente estás viendo el ejercicio y no lo estás haciendo. Seguramente lo ves muy sencillo. Muy simple. Pero cuando realmente lo practicas se siente la intensidad. Inhalando extiende rodillas. Y te quedas cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Fuerza de voluntad para los brazos. Sigue con tus piernas firmes. Inhala. Exhala. Desciende brazos a nivel de hombros. Palmas hacia abajo. Continúa. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Inhala. Exhala. Exhala. Desciende. Tu cuerpo continúa firme, pero no tensionado. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Uno. Muy bien. Shittila Tadasana. Postura de descanso. Separa piernas cómodamente. Brazos, hombros relajados. Percibiendo los cambios dentro de ti, cambio de temperatura, cambio de tu respiración, incluso percibe los latidos del corazón. Abre los ojos, pies juntos, cuerpo activo desde la posición inicial. Vamos a enraizar la planta izquierda firme en el piso y flexionamos rodilla derecha arriba. Con ayuda de tu mano derecha la llevas hacia arriba y mano izquierda en la cintura izquierda. Cinco. Concéntrate mirando un punto fijo al frente. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Mano derecha por dentro de tu pierna derecha inhalando hacia afuera. Cinco. Cadera abierta. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Vuelves al centro. Mano izquierda, rodilla derecha, brazo derecho atrás. Ahora en torsión. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Vuelves al centro y extiende la pierna. Planta derecha firme, dedos bien abiertos, enraizados. Mano derecha en la cintura y agarra rodilla izquierda arriba. Siente ahí en toda tu planta la fuerza sobre la tierra. Cinco. Conciencia de todo tu cuerpo. Siente que te hablan de la coronilla hacia el cielo. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Uno. Mano izquierda por dentro de tu rodilla izquierda. Abre la cadera, expansión física y energética en la pelvis. Cinco. Cuatro. Tres. 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 Uno. Rodilla al frente. Mano derecha, agarra rodilla izquierda, brazo izquierdo atrás. Torsión por equilibrio. Cinco. Y siente la sensación de escurrido en tu tronco. Cuatro. Tres. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Vuelve la mirada al frente y extiende la pierna. Muy bien. Separamos las piernas más o menos un metro o doble ancho de la cadera y vamos a girar ambos pies hacia tu lado derecho. El día atrás queda solo diagonal. Tu cadera y tu pecho en la misma dirección de los dedos de tu pie derecho. Inhalando, eleva brazos por los lados hasta nivel de hombros. Y exhalando atrás. Dos opciones voy a dar una. Cruzando los brazos, agarrándote de los codos. O si te da la capacidad, palmas juntas, dedos hacia arriba. Abre pecho. Cualquiera de las dos opciones es perfecta. Inhala, exhala, cadera derecha hacia atrás, cadera izquierda hacia adelante y desciende hacia tu pierna derecha. Intenta ahí con la conciencia en el cuerpo de repartir tu peso en ambas plantas. No le dejes todo a la derecha. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Inhalas arriba. Exhala. Ahora gira los pies hacia el lado izquierdo. Deja los brazos como están. Inhala profundo. Y exhalando, te inquinas hacia la pierna izquierda. Cadera izquierda hacia atrás, cadera derecha hacia el frente. Siempre dando lo mejor de ti. Cinco. Cuatro. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Perfecto. Inhalas arriba. Exhala. Suelta brazos. Te pones al inicio de la colchoneta las manos, pies atrás. Inhala, rodillas al piso. Exhala, pecho y mentón al piso. Retienes sin aire. Inhala, perro que mira arriba. Exhala, perro que mira abajo. Caminas adelante. Te sientas. Y abrimos las piernas al máximo de tu capacidad. Muy bien. Vamos a llevar pierna izquierda flexionada, pierna derecha abierta. Alarga la columna. Dedos del pie derecho miran hacia arriba. Inhala. Exhala, mano derecha al piso. Adelante de tu pierna. Opción uno. Opción dos. Apoya codo. Y extiende brazo izquierdo. Te quedas cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Inhalas al centro. Exhala. Desciende. Y cambias. Extiende. Pierna izquierda. Flexiona derecha. Y mantén la conciencia activa en estirar los costados del tronco. Mano izquierda al piso. Si te da la capacidad, codo, brazo derecho arriba. Cinco. Uno. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Inhalas al centro. Exhala. Desciende. Y te acuestas boca arriba. Y te acuestas boca arriba. Flexiona rodillas acercando talón a glúteo. Las manos cerquita a los talones. Inhalando arriba la pelvis. Abre pecho. Puente firme. Y te quedas cinco. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. De regresa. Descarga. Extiende piernas. Inhala. Exhala. Recoge las piernas. A un lado de tu cuerpo te sientas. Tal y como comenzamos la práctica de meditación. Alarga la columna. Esta vez con las piernas cruzadas. Palmas al centro del pecho. Y cantamos Om Hari Om. Meditando en la felicidad y el amor desde tu corazón. Inhala. Om Hari Om. Namaste. Amén. 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 Gracias por ver el video.